¡Chao, chao, chao, chao! Buenos días tengan todos familias de YouTube. Bienvenidos un día más al canal de Mar y Río. Pues aquí venimos saliendo de la casa. Hemos hecho tremenda salida y estamos... ¡Alcora saliendo! Sin aire. Vamos caminando, dando una vueltecita. Entre col y col, lechuga. Nada, decidimos de pasar por casa de la mujer. Cuidado con el carro. Pues le decía, familia, que decidimos pasar un ratico... A casa de Irene. Por casa de More. Irene. Para que los niños jueguen un ratico y pasar un rato agradable. ¿Cuál conociste es a More? Ustedes saben, familia. Yo conocí a Irene. Tratando de disfrutar lo poco que queda del verano, que ella grita... ¡Ay, estoy sin aire! Irene empieza a hacer un poco más de friandad, el sol a finales de septiembre. Empieza a refrescar un poco más. El tiempo está mejor. Y ya empiezan las escuelas también a mitad de septiembre. Así que nada. Vamos a estar porque está fredo y está fresco. ¿Ah, más Navidad porque hace frío? Sí. Y está fresco. Y ya pone calor, goche y vamos a Natales. Vamos a Natales. Miren para acá, mi cuchita linda de mami. ¡Ay, Dios mío! Pero vamos a esperar a que pase el carro porque se antojaron de pasar todo junto ahora. Vamos. ¡Mamá! ¿Qué tú estás mirando, mamá? A mí. ¿Te estás mirando a ti? ¿Qué tú estás mirando? ¿Qué tú estás mirando hoy? ¿Qué tú estás mirando? El día hoy está espectacular. No. Para ir para la playa. Hace un calor, familia, que no les puedo explicar. Miren para esto, no hay ni una nube en el cielo. El día está divino. Como les decía, para playa, playa, piscina, piscina. Y lo demás te lo imaginas. ¿Qué chulo chico anda en la playa? ¿Eh, mamá? Sí. Hoy hubiera sido un buen día para ir para la playa. El tiempo está exquisito para ir para la playa. Mucho sol, mucho calor, ninguna nube en el cielo. ¿Qué significa cuando no hay nube en el cielo? Que el cielo está despejado completo. ¿Y significa que hoy se puede ir a la piscina o al nube? Así mismo es. Solo cuando no hay nube en el cielo. Chichite, mami, qué rico tú estás ahí adentro. ¿Qué rico la vida así? No, yo no. Eh, pasciales que te lleven sentadita. No, yo no, yo no estoy bien. Un poco que tú estás caminando. No, porque yo tengo tanto caldo. Ay, papi, yo también. El cielo está sopra de nosotros. Pero bueno, y ahorita llegamos ya, dale. Ah, los caballos también. A mí ya me gustan los caballos. Si hubieras puesto el caballo. A ti nunca te gusta ponerte el caballo, el gorro. No entiendo por qué. Te lo pones y a los cinco minutos te lo quitas. ¿Vale a saber por qué da mucho fastidio? Cuidado que viene un carro. Tanto no nos hace nada. ¿Cómo va a la sera? Tanto no nos hace nada. No, no es que no nos hace nada. Hay que tener cuidado. Sí, no, pero hay siempre que tener cuidado. En la calle con los carros. Lo sé. Voy a llegar con Irene. Irene, estoy llegando con ti. Estoy llegando subito. Últimamente esta cámara me está haciendo unas bromitas un poco pesaditas. Cuando estoy conversando con la cámara para adelante, todo está bien. Y cuando la viro, como que, no sé, se pone la imagen no como la de antes, sino más bien como si tuviera el teléfono vertical, no horizontal. Extraña como cosa porque estoy siempre grabando con el teléfono en horizontal. Y cuando viro la cámara, para la parte de adelante, de momento, se pone en vertical, como si fuera la imagen así. Una cosa extraña. Bueno. Miren, por aquí están haciendo de los trabajos. No sé qué irán a hacer ahí. Ah, ahí van a hacer edificios. Aquí, ¿ves? Van a construir el edificio. Parece aquí. Sí, parece. Miren, allí la... No sé si se ve familia porque es que no logro ver bien con el lío del sol. ¿Ven? Parece que van a ser unos edificios, casas, no sé. Bueno, esa es la planimetría. Se sembra los que estamos haciendo una casa. Van a ser casas ahí. Casas, edificios, no sé. Van a construir esta parte de aquí. Ay, la chichi se durmió. Mi bruji se durmió, Dios mío. Es que ella ya tenía sueño ya. Ya llegué. Derritiéndome, pero llegué. Tremendo calor. El niño ya, tú sabes, en cuanto él llegó, directo para donde estaba Irene. Y miren por acá, la señora. La cogí sin hacer nada, con las manos en la masa. Bueno, familia, los dejo porque vamos a compartir un rato. Así que nos vemos más tarde porque quiero pasar por otra parte después más tarde cuando saque de aquí. Así que nada, nos vemos en un ratico. Bye. Familia, ya llegué a la casa. Amore nos estuvo trayendo en el carro. Nos dejó ahí abajo y se fue a correr. Entonces, nada, ahora yo voy a estar, digamos, refrescándome un poquito, tomando un poquito de agua. Y no sé qué coño decir. Pero bueno, ahí vamos. Miren, por aquí. Por aquí dejé a Lisandrita, a Lisandrita. Que ahora voy a estar buscando el coche. Irene. No quiero mirarle mucho la cámara porque últimamente... Mírenle aquí, la nena de mami. Mami. Dame el globo. Y Leandrino. Mira si Irene le hizo esto. Mira qué lindo. Lo ha confiado, pero... ¿Qué dice? Lo es que... Leo. Ay, qué lindo. Sí, 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 lo ha dicho, lo es. Ah, bueno. No importa. Bueno, familia, déjenme ir ahí abajo a buscar el coche. Que dejé el coche ahí abajo en lo que subí a la niña. Entonces ahora voy a estar dejando un momentico al niño. Aquí con Lisandra. Voy rapidito. Subo el coche. Y ya. Entonces después voy a estar organizando lo que es la comida. Mar tiene que ir. No sé si vaya a Mar o si vaya. Hay un momento. Tiene que ir a buscar la leche. Que quede un poco lejos de la casa. Y hay que ir a buscar también culeros. Porque ya la niña casi no tiene culeros. Así que esto es lo que hay, familia. Ya subí el coche. Lo puse para allá. No lo abrí ni nada. Lo dejé así mismo cerradito. Entonces ahora voy a estar haciendo la comida. Adelantando la comida. Son las 5 de la tarde. 5 y 4 de la tarde. Pero no importa. Voy a estar adelantando igual. Voy a hacer unas lentejas. Con un poco de arroz. Y una salsicha. Así que ahora voy a empezar a hacer los preparativos para hacer ya las lentejas. Voy a ponerle a blandarlas. Después lo voy a estar haciendo el sofrito. Y nada. Ustedes van a estar viendo como hago las lentejitas. Y como les decía. No sé si más tarde vaya yo o vaya Mar. A buscar la leche y los culeros de la niña. Que obligatoriamente hay que ir a buscarlos hoy. Porque ya casi no hay leche. Y ya casi no hay culeros. Así que con este perro calor que hay hoy. Porque hay tremendo calor hoy. Hay que hacer el esfuerzo y salir. Así que tenemos que hacerlo obligatoriamente familia. Bueno. Voy a estar preparando las cositas ya. Para la comida. Familia miren esto. Les quería enseñarles esto. Porque ahora entrar al cuarto para bajar un poco el televisor. Que estaba muy alto. Y miren esto. ¡Vamos aquí hay la leche Elisandra! ¡Chao! Está pegadita al hermano. Porque quiere dormir se parece. Una tiene hambre. Ahora le voy a preparar su lechita. Le doy la lechita. Y después empieza a hacer la comida. Y otra tiene sueño. Entonces se pegó así. Se acurrucó al hermanito. Para sentirle el calorcito de él parece. Y ahí está que se quiere dormir. Así que nada. Voy a estar preparando la lechita. Para dársela. Después dormirla. Y avanzar con lo otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salí corriendo de la casa. Porque Joel llegó. Se dio un bañito. Yo adelante más o menos lo que pude. Adelante es de comida. Y pues salí corriendo. Porque el cotral iba a pasar dentro de unos minutos. Y ya llegué aquí. A la tienda. Para comprar lo que es la leche. Y los culeros Así que ustedes saben, allá adentro no se puede estar grabando Siempre por cuestiones de privacidad Así que nos vemos cuando salga Bueno, ya estoy aquí adentro Le estoy grabando este pedacito porque por aquí no hay personas Pero para allá adelante estaba un poco lleno Tengo que coger lo que es los pampers Porque ya se le estaban acabando Voy a coger una caja que es más conveniente Viene $34.99 Trae unos tantos pañales Bastante, es una caja Después les voy a estar mostrando Cuántos pañales trae cada paquetico Y ahora voy a estar cogiendo la leche también Ya cogí la leche Así que voy a estar yendo para la caja Y pagar para poder irme para la casa ya Ya estoy en la parada Estoy esperando el cotral Pero se va a demorar un poquito Porque son las 6 y 48 de la tarde Y el cotral pasa A las 7 y 13 Así que nada, voy a tener que estar esperando un platico Para que pase y para la casa Desgraciadamente Donde Único venden leche Es en esta parte de aquí Que no queda muy cerca de la casa Queda bastante lejito A ver, uno con la guagua llega No es que no llega Pero a pie no se puede venir No estamos hablando de uno o de dos kilómetros Estamos hablando de un poco más Y entonces Donde Único, como les decía Venden ese tipo de leche Es aquí porque es un tipo de leche particular Que no se encuentra en otro supermercado Es un tipo de leche en polvo Que es para Aquí se le llama anti-rebúchido Que sería Anti-buche Ya No me venía la palabra Pues nada, como les decía Donde Único se encuentra es aquí en esta tienda Que es una tienda Donde venden todas las cosas para niños Solo para niños Sea de 5, 6, 7 años De 10 años Para abajo Hasta un mes Dos meses Cero meses Venden culero Venden leche De todo tipo Venden ¿Cómo se llama? Venden juguetes Venden cunas Venden coches Bueno, es una tienda para niños Específicamente para niños Así que nada, caballero Aquí voy a estar esperando el cotral Venden rulers Venden 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 Porque Venden Gracias por ver el video.